Con más fuerza que nunca Eres muy bonita, eres tan preciosa Eres muy bonita, eres tan preciosa Tu linda mirada me vuelve loquito Tu linda mirada me vuelve loquito Allí en esa loma tú me prometiste Allí en esa loma tú me prometiste Quererme por siempre y nunca engañarme Quererme por siempre y nunca engañarme Y esto que es la verdad Tú me prometiste A quererme, a amarme y nunca engañarme Pero todo es una mentira cholita Hoy me he dado cuenta que tú no me quieres Hoy me he dado cuenta que tú no me quieres Amorcito mío, mentirosita eres Amorcito mío, mentirosita eres Eres mentirosa, eres traicionera Eres mentirosa, eres traicionera Traicionas a unos, engañas a otros Traicionas a unos, engañas a otros Amor, amor Siempre te recuerdo Tus caricias que me hacen sufrir No puedo olvidarte No, no puedes ser Esto es sentimiento ecuatoriano Así, así, así Eres muy bonita, eres tan preciosa Eres muy bonita, eres tan preciosa Tu linda mirada me vuelve en loquito Tu linda mirada me vuelve en loquito Allí en esa loma tú me prometiste Quererme por siempre y nunca engañarme Quererme por siempre y nunca engañarme Échale maestro Con cariño Así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!